Ahí ya, ya casi, este está muy grande, entonces hay que darle un poquito más de tiempo ¿Y qué tan caliente así nada más? Después de que hirvió, o sea no lo dejas en la fuente de calor, lo retiras y ya este, para que asegures que esté bien caliente y el choque térmico sea efectivo, ¿no? Y entonces... Ahí ya, ¿no? Se desprendió. Entonces ya nada más verificamos que esté muerto el animal. Porque luego nos hemos llevado algunas sorpresitas, sobre todo con los más grandes, que crees que ya quedó y de repente revives este muchacho. No es nada menos cuando estás trabajando con centruiroides tóxicos, ¿no? Entonces a los alacranes hay que inyectarles el alcohol entre los terguitos en la parte más delgada de la cutícula, que son las pleuras, tratando de rellenar todo el cuerpo. Entonces, hay que separar... Las manos se jalan para movilizarle los músculos que no queden... duros. Estas muy grandotes y te pones. Alguien quiere aprovechar para tocar a la alaca. Para que ven lo rígido que hace el cuerpo. Estas así como golpea contra el... Empieza a quemar. Qué mala onda, ¿por qué? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Entonces, bueno. Le separamos, le abrimos los quelíceros. aquí estamos separándolos para que queden bien abiertos y como son quelados hay que tratar de meter ahí la puntita sin pincharse y esto se vuelve muy divertido cuando lo tienes que hacer a la medianoche y les abrimos entre los deditos ahora sí